En varias culturas romanas creían que la Sempervivum protegía contra las tormentas y ¿saben qué hacían? Las cultivaban en los tejados. Hola, bienvenidos a un video más de Suculentas Vlog. Mi nombre es Diana y en este videíto vamos a hablar de esta hermosura que es una Sempervivum tectorum oditi. Este es un híbrido hermana de la Calcarium o mejor conocida como uña de señorita. Se desconoce el origen exacto de la Sempervivum, pero se encuentra mucho en la región de Europa Central y la península ibérica. Esta pequeña crece casi en cualquier sitio. Lo único que debes de recordar es que le gustan las zonas rocosas y la falta de agua. Recuerden que este tipo de especies es muy fácil que se llegue a pudrir, entonces entre menos agua mejor va a estar esta planta. Y la manera de darnos cuenta que estamos cometiendo un grave error con esta pequeña es cuando regamos de más y es muy fácil que esta se pudra. El riego tiene que ser bastante ligero y el sustrato tiene que ser muy drenante para evitar los problemas de humedad. El sol debe de tener bastante exposición solar para que esto ayude a que tenga sus hojitas, esas puntas rojizas moraditas. En invierno vamos a suspender un poco el riego para evitar que a la falta de calor esta agua tarde más en evaporarse y esto haga que se encharque o se mantenga muy húmeda y se pudra. Una característica de esta planta es la forma de sus hojas. Pareciera que es una uña de señorita, pero sus hojas se doblan hacia afuera simulando pequeñas trompetas. De hecho en varios lugares la conocen como trompetilla. Algo importante que deben de tomar en cuenta es que esta planta la puede atacar la cochinilla algodonosa. Al momento de que es una roceta tan compacta es difícil poder acceder al centro de ella. Entonces también es muy importante mantenerla siempre limpia. La manera de limpiarla es muy fácil, solamente van a jalar estas pequeñas trompetitas que ya están secas y listo. Así de fácil se limpia. La manera de reproducir de esta pequeña es que de la roceta madre va a empezar a sacar por los lados otras rocetas. Por ejemplo, esta es otra hija. Y esta hija a su vez está sacando de este lado a estas otras dos hijitas. El hijuelo que está aquí, este hijuelo, y lo que hay que buscar es que este pequeño, el que se vaya a querer reproducir, deba de tener raíz. Vamos a ver si podemos sacar a este hijuelo. Ahí se ve mejor. Este hijuelo ahí se alcanza a ver con raíz. Miren, solamente jalé. Y aquí les muestro cómo salió el hijito. Siempre deben de procurar que el hijito ya tenga raíz para que este pueda vivir perfectamente sin ningún problema. Una vez que hayan sacado el hijuelo, yo lo que les recomiendo es, obviamente acabamos de hacer un corte. Esto, que ya tiene raíz, les aconsejo que lo pongan directamente en sustrato un poco húmedo o seco. Lo van a poner ahí y lo van a dejar unos 4 o 5 días. Y después de esos días ya lo riegan normal. Esto es para que, mediante el corte, no entre humedad a nuestra planta y pueda sobrevivir. Y como tiene raíz, le va a ser mucho más fácil crecer y adaptarse. Entonces, ya vieron la manera de reproducción. Esta pequeña se reproduce por hoja también. Es un poco difícil, pero no imposible. Y les voy a explicar por qué. Mi pequeña Oditi era, pues yo creo que la original de este tamaño. Así, era solo una. De hecho, aquí son dos y se alcanzan a dar cuenta. Mi pequeña Oditi era una, grande, ¿no? Muy sana, pero me excedí en el riego. Entonces, se empezó a pudrir. La cosa es que ya era súper chiquita. Ya era una cosa que yo dije, ya murió. Y yo creo que estaba, no sé, me quedaba yo creo de este tamaño. No recuerdo bien. Y lo que hice fue despelucar, literal, a la roseta. Le jalé todas las trompetitas que pude. Esto, ¿cómo lo hice? Digo, aquí les voy a demostrar. Con una seca. Solamente las jalé así. Digo, esta costó trabajo porque la planta todavía está muy sana. Solamente las jalé y las regué en la misma macetita. Y dije, bueno, ya. Si se ha de morir, pues ya se murió. Pero si ha de revivir, voy a tener mucho más. Y resulta que de una de esas trompetitas me salió una de estas. Y de ahí, miren, le aprendí los cuidados. Ya le agarré la onda. Y entonces, ya vi cómo es que debo de cuidarla para tener más. De la misma rosetita van a empezar a salir hijuelos. Y entonces, de ahí van a salir más. Este es un pequeño videíto hablando rápido de esta pequeña Oditis. Tan hermosa, tan extraña. Pero que no te puede faltar en tu colección. Espero te haya gustado el videíto de hoy. No olvides darle like, comentar y compartir. ¿Sí? Nos estamos viendo en el próximo videíto. Bye.